A botellazos se enfrentan los asistentes a una fiesta en Samaná. Las razones del altercado son desconocidas, pero sí se observa cómo destruían varios objetos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada más, imagínese donde haya ciclo. Entre las quejas por las pocas ventas por parte de los vendedores y los altos precios de los escolares por parte de los padres, se desenvolvió el ambiente aquí en la avenida Duarte. Dos. Y los voy a comprar sus útiles. Está todo caro. ¿Es verdad? ¿Y en qué curso están sus hijos? Séptimo y cuarto. ¿Y cuánto se ha destinado el presupuesto para poder comprar los útiles de ellos? Bueno, yo tengo que ir con dinero primero, de lo que regala el presidente, para poder comprar algo aquí o si no. ¿Pero no ha comprado nada todavía? No lo ha comprado todavía. ¿Pero tiene que comprarlo porque el lunes ya inician las clases? Sí, hay que comprarlo. Ha estado ahí regular, pero no es que está muy buena, ¿no? ¿La gente no ha comprado muchas mochilas este año? No, no es que no la ha comprado. Lo que pasa es que hay demasiada competencia en las mochilas. ¿De verdad? Las mochilas las tienen en el mercado por el suelo. Ahí es que está el problema. No es que no salga la gente, la gente salga. Las mochilas tienen en el mercado las mochilas en el suelo. ¿La venden más barata que ustedes? No, mucho más barata. ¿Pero ya qué se debe? ¿Si no compran en el mismo lugar? No, al contrario. Nosotros le compramos a ellos que la traen de allá. ¿Y tienen que ganar algo? No, ellos se la venden a uno a un precio. Al mismo precio que se la venden a uno la detallan ellos mismos. Ay, mi madre. Le ha dado mucho al mercado. ¿Pero usted ha vendido menos este año que el pasado? Pero mucho menos. Pero ni la mitad ni la del otro año. Ay, mi madre. ¿A ver si se pega algo? A ver si Dios quiere. Algunos es asequible, otros un poquito. ¿Cuántos hijos van a iniciar el próximo alumno en la escuela? Dos. ¿En qué curso? Tercero de secundaria y tercero de primaria. ¿Será el caso que hay que comprarle todo de pie a cabeza del caso azul? En el primer caso sí, que es primaria. En el otro no. ¿Cuál es el cálculo que usted ha hecho en que va a gastar? Oh, oh no. He ido comprando lo que necesito. Toda la escuela y en un colegio. ¿Cuánto, cuánto usted ha destinado para eso? Ay, yo voy comprando al paso. Yo llevo ya el año entero ya. Usted perdió la cuenta. Sí. Yo llevo ya como dos meses comprando. Yo voy comprando de a poquito. Según puedo, voy comprando. A veces uno recicla cosas del año pasado. ¿Usted ha tenido que comprar zapatos, uniformes, mochilas? Los uniformes, sí. Me tocó comprar mochila a los niños, pero a la hembra no. Ni uniforme. A la hembra no le tuve que comprar ni uniforme ni mochila, pero a los varones. Sí. Esto es un cuaderno, una tienda que usted va a poner. Es que la hembra va a terminar este año. La hembra va a pasar esto y le faltan cuadernos y lo harán que van a empezar. Si hay algo que hay que dar a los hijos, es la educación. Eso es lo que se lleva. Lo único que uno puede, por lo menos, para que no digan que no hicieron para ellos. Esto lo vinieron hace un año y pico y marcaron todos los ojos, mas nunca han vuelto por aquí. Varias problemáticas fueron denunciadas por los residentes en Los Praditos, entre ellas la primordial, el arreglo de sus calles. Esa calle cuando es que llueve, allá abajo, hay un filtrante, pero está tapado. Entonces, esa zona se desembota, una cantarilla está tapada. Ahí cuando los aguaceros que cayeron, todas esas casas se entuscaron ahí. Entonces, a eso lo hace una helia, allá abajo. Y cuando lo hace así, todas esas casas se entuscaron, porque no hay forma de dar agua. Y se por esa zona, porque están tapados los filtrantes. Vuelve para atrás y más basura, entonces el cambio pasa dos veces, pero es la necedad de la gente del sector, que no se respeta ni a sí mismo ni a los demás. ¿Y qué tiempo tiene este problema? No, eso tiene ya para tres años. Estos vinieron hace un año y pico y marcaron todos los ojos, mas nunca han vuelto por aquí. Todo rato se campan son los mayores, ahí, después de donde... Representantes de más de mil familias que fueron desalojadas del proyecto Maranata 2 en San Pedro de Macorís exigieron al Ministerio Público hacer justicia tras perder sus viviendas y salir lastimados por una empresa que supuestamente los expropió de sus terrenos con títulos amañados. El Tribunal Contencioso Administrativo, en virtud de un desalojo del que fuimos objeto por parte de la compañía Chentec Interprese Dominicana el pasado año, lo cual hicieron uso de un título que fue obtenido de manera fraudulenta en perjuicio del Estado Dominicano. Esta compañía, Chentec Interprese Dominicana, defraudó al Estado con más de un millón de metros cuadrados de terreno, donde habían varias comunidades, la cual ellos han venido desalojando desde el año 2016. Nosotros lo que queremos es que el Tribunal dé una sentencia justa y cumpla con el debido proceso que se le ha pedido. En los actuales momentos, los que de manera fraudulenta han ocupado el terreno o están ocupando el terreno, están construyendo una gran pared y están haciendo una calle, prácticamente aislando a un sector de los más grandes del municipio de San Pedro de Macorís. ¡Qué justicia que queremos! 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 Organizaciones populares de Neiva y zonas aledañas realizaron una marcha protesta hasta las oficinas de Edesur por las largas tandas de apagones que están afectando a esas comunidades en las últimas dos semanas. Luego de la insistencia de los manifestantes, se permitió que una comisión pasara a reunirse con representantes de la empresa. Edesur, con todos los millones que ha recibido, ese transformador ya debía haber estado aquí en Neiva. Entonces, lo que nos dicen es algo para aguantar la población. Y estamos aguantados porque somos personas de paz. Tranquilos. Lo primero que decimos es no queremos mala palabra, falta de respeto, quemadera de goma, rompedera de botella, ni tiradera de piedra. Seré lo primero, en paz, hablando. ¿Cómo se explica que teniendo el mismo sistema, si bien es cierto, ha aumentado el consumo, tengamos un caos total con respecto a estos apagones? Si aún tenemos el mismo transformador. ¿A qué se debe ir? No queremos irnos más lejos. Las damas estamos dispuestas a llevarlo, salir con nuestras cacerolas de nuestras casas, si tiene que ser posible. No queremos llegar hasta ahí. Pero realmente queremos una solución. Y no nos haremos, no venga diciéndonos que un transformador, que esto, porque se supone que como han expuesto aquí, ustedes tenían que tener la solución de antemano. El pueblo de Nerva no va a seguir aguantando el mareo que tienen ustedes aquí, porque esto es un mareo total, total. La situación es que uno pagaba luego ahí, uno tenía tarifas fías de 700 y pico y ahora salió una fatura de 4.000 y una de 6.000. Y a nivel ascenso visitó los guaricanos en Santo Domingo Oeste. Aseguran que además de largas tandas de apagones, tienen que soportar altas facturaciones. Residentes en sectores como Ponce, Residencial La Rosa y Proyecto 26 de Enero en Los Guaricanos aseguran estar sorprendidos debido al alto costo que deben de pagar a pesar de las interrupciones de horas en el servicio. De 3.000 y pico hasta 4.000, hasta 5.000 y 6.000, porque nosotros no consumimos casi luz. Nosotros estamos contadores ahí. ¿Y desde qué tiempo le estás llegando así? Hace mucho tiempo. Sí, desde que entró este año, el otro año también. A mí todo el tiempo me comen ese dineral, desde que vivíamos allá en la Gregorio G. Desde ese tiempo me están cobrando, de que estoy atrasado, de que nunca. Nosotros no nos han atrasado, no arrumbo el papel, le tengo yo ahí guardado. O sea, que usted paga la luz y le dicen que usted tiene factura atrasada. Sí, claro. Pero demasiado caro. Y mucha gente no tiene aire, yo no tengo aire. ¿De cuánto le llega a usted? No, a mí me llega así de 2.500 y así. ¿Pero qué usted tiene en su casa? Una vera, lavadora, normal y abanico. Carísima. ¿De cuánto le llegó a usted? O dos mil y pico, tres mil y pico, hasta cuatro mil pesos. ¿Y hace qué tiempo le está llegando? No, hace como dos o tres meses. ¿Y por qué le aumentó? ¿Antes de cómo lo llegamos? No sé decirte. No, porque el sistema es nuevo, tiene como cuatro meses. Pero se llega horrible. No, los apagones duran como... A veces duran tres horas y a veces duran hasta cinco horas. ¿Y con esta calor, mi dueña? Con esta calor, que está fuerte. Queremos que la superen, que los apagones no cesen tanto, así. La situación es que uno pagaba luego ahí, uno tenía tarifas fías de 700 y pico y ahora salió una factura de cuatro mil y una de seis mil. ¿Y por qué? ¿Qué le dicen ellos? Oh, le dicen ellos que ya eso no está claramente, que ya la luz la están poniendo por el medidor. Nada, ellos no vienen a reclamar y ellos lo que dicen es que se lo hizo al alquiliente, pero no resuelven nada como quieran. ¿Hace qué tiempo usted está pasando por esa situación? O un maipico. Pero le llega la luz, le llega cara, pero recibe la electricidad. Llega, pero como quiera hay apagones. Situación peor tienen los habitantes de la calle Progreso en Guaricanos, ya que tienen un mes sin energía eléctrica debido al cambio de sistema que hizo la distribuidora de electricidad del Este. Aquí, nosotros tenemos aquí ya un maipico. Hicimos un contrato porque el contrato se lo llevaron. ¿Por qué se llevaron? Primero estaban los contadores y uno tenía que estar en su casa para ponerlo. Entonces, se iban como 50 contadores por allá. Y estamos aquí, hicimos un contrato, que quedan de llamar a una persona, pero no resultó nada. Estamos aquí 10 por la mañana. ¿Pero fue que hicieron un cambio de sistema? Un cambio de sistema, pero hemos pasado ya una carga mirada aquí teniendo. Tenemos un maipico viniendo casi todos los días y nos resuelven. Entonces, el que sale día ahí sale con quejas. Entonces, ¿no le ponen el contador, pero ustedes no tienen energía eléctrica ahora? No, no, no tenemos energía eléctrica. ¿Ustedes tienen un mes sin energía eléctrica? Un mes y medio. Un mes y medio sin energía eléctrica. ¿Y cómo duermen ustedes? ¿Cómo dormimos? No dormimos nada, echándonos agua y durmiendo en el piso. ¿Durmiendo en el piso? ¿No están altos ustedes? Altos, no. Estamos súper altos. De venir todos los días aquí. Eso está lleno de gente de quejas ahí. Tenemos un mes sin luz, sacamos el contrato. Entonces, ella dijo que mandó el contrato y le dimos... ¿Quién es ella? ¿La que le está asistiendo? Exactamente, la de recursos... ¿La de servicio al cliente? La de servicio al cliente. Entonces, le dimos a la computadora y no aparece ningún contrato, que ella no ha mandado nada. Y él tiene... tenemos un mes y pico sin luz. ¿Y le dieron un documento a usted? No, 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 no. Que lo mandaron, lo mandan, di que hay contrato. Y salió... y no sale nada, nada de contrato. ¿Y cómo están ustedes con esta calor, sin luz, los alimentos, no se les dañan? Se daña todo, porque más gente no hay luz. Y uno no puede ni dormir, atento a agua, bañarse, dormir en el suelo. Mientras que algunos beneficiarios del subsidio Bonoluz reciben la sorpresa de que no cuentan con el monto para pagar el servicio. Ay, muy mal. Mira, ahora vine a pasar Bonoluz y dije que no tengo. Tengo que pagar, dije 1.200 y pico. ¿Y cuántas horas, mi doña, hace Balaluz? ¿Por cuántas horas? Muchísimas horas. Muchísimas. Yo no tengo desde hace entre días, porque como no había venido a pagarla con el Bonoluz, no tengo. ¿Y por qué no tiene el Bonoluz? ¿Qué le dice? Que no tiene, me dijo la muchacha ahora. ¿Usted tiene mucho tiempo con esa tarjeta de... Sí. ¿Y ahora es que no le está funcionando? Ahora. ¿Para ello no le dicen por qué no tiene ni nada? No. ¿Qué va a hacer usted, mi doña? Bueno, mi amor, quédame así hasta ver. Dice que tengo que venir a pagar 1.200. A juara que usted vaya a mi casa. Yo nada más tengo un bombillo y la nevera. Y ni paro en mi casa, porque paro trabajando. Ante esta situación insostenible, los habitantes de esta zona hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que busquen una solución lo antes posible. Y el partido Generación de Servidores depositó ante la Procuraduría General de la República una denuncia para que las autoridades investiguen a Milton Morrison y al empresario Celso Marrancini sobre el manejo de más de 728 mil millones de pesos en ambas gestiones. Además, solicitan información sobre el manejo financiero y administrativo de Edesur. Estamos viendo una narrativa en la cual se quiere pintar al sector eléctrico en una crisis difícil o imposible de resolver. Y esta es la excusa para vender como vaca muerta o vaca flaca el sector eléctrico. ¿Dónde el señor Milton Morrison y el señor Celso Marrancini han metido los 480 mil millones de pesos que los dominicanos hemos pagado por concepto del déficit eléctrico? Expliquen al pueblo dominicano dónde metieron los 72 mil millones de pesos que han cobrado en exceso a los dominicanos por concepto del incremento de un 30% en la tarifa eléctrica. ¿Dónde están los más de 43 mil millones de pesos que ha dejado Punta Catalina de beneficio en sus operaciones durante la gestión de Celso Marrancini y de Milton Morrison? Con nosotros no vamos a aceptar que se quiera responsabilizar a los humildes de República Dominicana de la crisis eléctrica. Los abogados Manuela Ramírez y Carlos Moreno aseguran que hay legitimidad y múltiples beneficios en los acuerdos suscritos por el Ministerio Público con imputados en casos judiciales de alto perfil, destacando su importancia para el sistema de justicia penal en la República Dominicana. Los acuerdos ofrecen múltiples beneficios. La primera vez para el descongestionamiento del sistema de justicia penal. Los acuerdos agredian el aspecto económico del Estado, porque un juicio que dure cuatro, cinco, seis años, sobre todo en criminalidad compleja, que su duración siempre sobrepasa los cuatro años, es casi imposible recuperar los fondos de una manera eficiente y rápida y obtener una respuesta oportuna del sistema, si no es con una salida alterna lo que denominamos acuerdo. Valoro como favorable, positiva y útil para el sistema de justicia y para el país la recuperación de los fondos públicos a través de los acuerdos, porque se hace de una manera más oportuna, rápida, eficiente. ¿Qué tienen como beneficio los criterios de oportunidad? En primer lugar, estamos hablando de procesos de un volumen, de cantidad de ejecutados, de un volumen inmenso, de cientos y en muchos miles de elementos de prueba, que por su complejidad necesitan de una colaboración o participación de personas primarias en el proceso. Estas personas no solamente aportan pruebas. La Dirección Nacional de Control de Drogas incautó un cargamento de 1.585 paquetes, presumiblemente de cocaína, en medio de labores de interdicción en el puerto multimodal Caucedo, en Boca Chica. En el marco de las nuevas estrategias operativas, los agentes antinarcóticos y efectivos militares perfilaron e inspeccionaron decenas de contenedores procedentes de América del Sur cuando detectaron inconsistencias en uno de ellos, disponiendo de inmediato aplicar el protocolo de actuación. Al intervenir el contenedor, se incautaron 317 cajas contaminadas, cargadas de limones, en cuyo interior se confiscaron camufladas un total de 1.585, esto es, 1.5 toneladas de paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, con un peso superior a los 1.600 kilogramos. Según el manifiesto, la carga de cítricos de tránsito por el país procedente de Santa Marta, Colombia, tenía como destino final Hamburgo, Alemania. Los organismos de la República Dominicana destacan que este cargamento de presunta cocaína es el tercero de mayor volumen confiscado en el cuarto multimodal Caucedo. El presidente Luis Abinader encabezó la primera reunión del Consejo de Ministros de su segundo mandato, abordando temas de ética y transparencia en los funcionarios. Esther Sánchez nos cuenta. La primera reunión del presidente Luis Abinader con el Consejo de Gobierno de su segundo mandato, como de costumbre, se llevó de manera privada, donde se tocaron temas apuntuales. Pero al término del encuentro, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que aunque se tocaron otros puntos, principalmente debatieron los parámetros ética y transparencia de los funcionarios, y es que para garantizar su buen manejo en el gobierno, a partir del próximo lunes, todos los servidores designados deberán firmar una declaración de compromiso ético y además presentar su declaración jurada de bienes bajo la advertencia de enfrentar sanciones legales en caso de incumplimiento. El señor Abinader está en el proceso de algunos aspectos mínimos que serán corregidos y a partir del lunes todo funcionario público designado por el presidente Abinader tendrá que suscribirlo, firmarlo de manera personal, de tal modo de que el compromiso no sea solamente un deseo, sino un ideal, firme y comprometido compromiso y deseo, esfuerzo de cada funcionario público para que no haya mejor comportamiento ético en el ejercicio de sus funciones públicas. Y elevamos la instrucción de acuerdo a la ley para que en los próximos días y antes de los plazos que marcan la misma, cada funcionario público pueda hacer su declaración jurada de bienes y su pena de recibir los tratamientos y las sanciones enmarcan la misma. Como si fuera el comienzo de un gobierno, porque es, a pesar de que está por el tribunal de unión, siempre hay que sentarse y sentarse y comparecer ese otro punto que tenemos, que no tiene que ver en relación con el otro, que deben de saber. Debemos recordar que para esta fecha se esperaba que el tema principal del Consejo de Gobierno fuera el presupuesto general para el próximo año 2025, ya que su planificación fue iniciada específicamente el pasado día 4 de julio, y es que el Ejecutivo tiene hasta el 1 de octubre para presentar la propuesta ante el Congreso Nacional. Esther Sánchez, AN7. Tiempo de una pausa y enseguida más informaciones. Don Nicolás Maduro Moro. Este viernes, los gobiernos de República Dominicana, Argentina, Chile, Costa Rica, además de Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay informaron a través de un comunicado en conjunto su rechazo al anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que en el día de ayer indicó haber concluido la verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, estimados por el Consejo Nacional Electoral, y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral. Los 11 países que suscriben reiteraron que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos que evalúe todas las actas permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia de Venezuela. Indicaron que, al igual que el resto de la comunidad democrática internacional, continuarán insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente. En tal sentido, el Grupo de Naciones manifiesta profunda preocupación y rechazo por lo que llama violación de los derechos humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Vamos a ver cómo estarán las condiciones del tiempo para este fin de semana desde el Instituto Dominicano de Meteorología. Leonardo Mercedes nos dice. Leo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Llegamos al final de la semana, este viernes, una semana calurosa y nos encontramos en el centro de pronóstico de Indomets y Julio Ordóñez tiene informaciones precisas y exclusivas para los televidentes de AN7 Estelar. Buenas noches, Julio. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todos bien. Y vamos a hablar de lo que es la situación del tiempo de la República Dominicana, especialmente hablando de lo que es las temperaturas. Vamos a seguir con este patrón de temperaturas bastante calurosas a nivel nacional. Ya estamos a 23 de agosto y este plazo de agosto hasta el 23 de septiembre es uno de los más calurosos que acompañan a la temporada de verano. Como siempre, hacemos la recomendación tomar suficientes líquidos, vestir ropa ligera, estar en lugares frescos y ventilados, evitar el sol en el horario de 11 a 4 de la tarde y pendiente de las personas mayores y los niños que son mucho más susceptibles a estos golpes de calor. La gente pensaba que iba a llover por lo menos mañana sábado. Está lloviendo, aunque aquí en el Gran Santo Domingo las lluvias no han sido tan frecuentes, pero sí hacia el interior. Mañana sábado, que estamos iniciando el fin de semana, vamos a seguir con un patrón de pocas lluvias. Mañana va a ser muy caluroso porque llegará una masa de aire con mayor contenido de polvo sahariano y esto permitirá que durante el día las temperaturas se disparen. Así que la recomendación anterior a tomarla muy en cuenta. Ya para lo que es el domingo, el domingo en la tarde se estaría aproximando una leve vaguada junto a una onda tropical, aunque se moverán con poca humedad, pero sí dejarán algunas lluvias ya al final de la noche y en horas de la madrugada del lunes. El lunes nuevamente, entonces estamos con este patrón seco y caluroso. Bueno, la recomendación está dada a la gente que se prepara siempre desde hoy para ir a algún lugar del país con su familia. El día adecuado para visitar los balnearios, especialmente la playa, mañana, pero hay que llevar protector solar. Sí, mañana va a ser un día muy caluroso. Las playas están en condiciones óptimas para este fin de semana. Es decir, puede disfrutar de todas nuestras playas y hacer cualquier tipo de navegación general. Una recomendación está hecha. Gracias, Julio, por siempre recibir de manera especial el equipo de N7. Siempre, siempre estamos para servirle. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Leonardo. Muy buenas noches para ti. De otro lado, y en un esfuerzo por empoderar a profesionales y jóvenes dominicanos, Jess Merlin, de Cires Santos, y Yaneris de León, llevaron a cabo el taller Sin Miedo, Domina el Arte de Hablar en Público, celebrado en el atrio central de Acropolis Business Mall. Este evento, que reunió un amplio grupo de participantes, estuvo diseñado para ayudar a los asistentes a superar el temor a hablar en público al tiempo que desarrollaban habilidades de comunicación efectiva y seguras. Hoy día la gente tiene mucho miedo de comunicar, mucho miedo de expresar sus ideas, y queremos precisamente ser ese soporte y colaborarles para que puedan comunicar mucho mejor. Esta es una capacitación no solamente para una persona que desea enfocarse en el área de la comunicación. No, esto es para emprendedores, empresarios, estudiantes, universitarios, agentes de ventas, todas esas personas que necesitan comunicar para impactar e influir. Durante el evento, se anunció que el próximo 5 de octubre ambas expertas impartirán un taller especializado para aquellos que deseen profundizar sus conocimientos en el arte de la comunicación y el dominio público, ofreciendo una oportunidad única para seguir desarrollando estas habilidades cruciales. Una pausa y enseguida estamos de vuelta. ¿Cómo está el precio de la carne de pollo y otros insumos de primera necesidad? Mariani Feliz estuvo en la Feria Ganadera y nos cuenta. Desde el mercado de la ciudad ganadera en el día de hoy estuvimos conversando con el señor Moisés, comerciante de carnes en ese mercado, quien nos aseguró que la carne de pollo se encuentra escasa en el país. El problema del pollo es un tema que los dueños de pollera, los de agricultura, no me voy a refir a los dueños de pollera, pero la gente de agricultura le dicen al pueblo que el pollo ya se va a solucionar, pero te voy a decir algo, el pollo no se va a solucionar, aquí hoy no se consiguió un solo pollo, mira este negocio tiene dos pollos, porque amanecieron ahí, aquí no se consiguió un pollo para remedio. ¿Qué respuesta le han dado los suplidores, por ejemplo, con lo que usted se abastece? Los suplidores tú le pides mil libras de pollo y te mandan 150 libras y 200 libras de pollo, porque no tienen pollo, entonces yo no entiendo cómo que dicen que el pollo va a regularizarse, que el pollo va a estar normal y es que no hay pollo en el país, que digan la verdad, no hay pollo por tal razón, cuando haya pollo se analiza el pollo. También tuvimos la oportunidad de conversar con otros comerciantes de diferentes productos y también con consumidores de ese mercado, quienes aseguran que los precios de los mismos se encuentran hasta el momento asequibles. Hay algunos productos que se han bajado, lo único difícil que está ahora mismo es la Uyama buena, pero ya empezó a llegar. ¿Y la yuca cómo está? Veo que tiene mucho producto. Hay mucho, sí, la yuca está a 25, porque aquí la vendemos pelada, hay otra yuca que se puede vender más barata, pero hay otra variedad de yuca, pero la yuca buena, que ahora mismo hay un juidero con la yuca porque están saliendo duras todas, casi menos, pero la buena se está vendiendo a 25 la libra. Ya uno está adaptado ya al sistema, ya nada más suben, suben, no bajan. Pero me han dicho que hay algunos productos, por ejemplo, los aguacates, ¿es más barato? Están igual, me mantengo comprando, están igual. Se mantienen los criollos que vendan como algunos 10 pesos, siguen veniendo a 30, 35 pesos, los otros siguen a 70, 80 pesos igual. La naranja, el limón, ellos están bajando algo, están empezando a subir nuevamente, pero no están tan caros ahora mismo. Lujo de clientes. Ellos vienen clientes. ¿Más o menos? Sí, más o menos. ¿Pero te califica de que se han mantenido subiendo y bajando los productos? Sí, siempre así. Los comerciantes de este mercado han asegurado que finalizando la semana las ventas de productos han sido regulares, pues la visita de clientes al mismo mercado pues no ha sido tan elevada. Presidentes en el Comendador de Elías Piña manifiestan su agradecimiento a la gestión de los comedores económicos. Los residentes en el municipio de Comendador en Elías Piña están expresando su agradecimiento hacia la gestión del licenciado Luis Javier como director en los comedores económicos. Ha sido una buena gestión desde el 2020 que entró lo que es el gobierno del PRM. Luis Javier ha desarrollado algo muy importante y muy valioso ya que a diario comen una 200 o 300 familias dominicanas sin contar lo que es el país haitiano que tenemos mucho y acá en Dominicana acá en Comendador. Agradecemos a todos porque la verdad es un dirigente que se ha comportado muy bien trabaja muy bien y ayuda a la comunidad y la provincia entera con la comida y ayuda a los más necesitados a nivel provincial. Es igual que cuando fallece alguien de poco recucho también le manda la comida ayuda para que hagan y sepan defenderse que puedan hacer lo que sea. Luis Javier se expresó ante nuestra cámara agradeciendo el respaldo que le ha dado la comunidad en la trayectoria de cuatro años de gestión en dicha institución. Yo agradezco a la población infinitamente por el respaldo que han venido dando a la gestión que hemos venido realizando durante cuatro años aquí en los comedores económicos. De verdad todas las expresiones de cada rincón de la provincia de La Piña a favor nuestro nos enorgullece y nos encomina a cada día a seguir trabajando con transparencia y al servicio de los que menos pueden en la provincia de La Piña. Este tipo de reconocimiento suele reflejar el impacto positivo que una gestión eficiente puede tener en la comunidad especialmente en áreas relacionadas con la alimentación y el bienestar social. Para AN7 Ramón Leonardo Polanco. La señora Tamaris Trinidad está haciendo un llamado a las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que le permita dar cristiana sepultura a su hijo. Se trata del joven Sebastián Burgos de 21 años quien murió calcinado el pasado 17 del presente mes cuando se ganaba el pan de cada día en una ferretería que operaba dentro del mercado de Samaná cuando la arteria fue arropada por un incendio. Mi nombre es Tamaris Trinidad Miles soy la madre Sebastián Burgos Trinidad quien murió calcinado el pasado 17 de este mes y estoy pidiendo que por favor me entreguen mi hijo para sepultarlo ya que quiero darles cristiana sepultura a mi hijo estoy desesperada yo no sé qué hacer yo no duermo ya yo quiero que por favor me den me den enterrar mi hijo las autoridades que me ayuden las autoridades muévanse ayúdanme yo estoy desesperada estoy desesperada ya no aguanto más esta situación quiero entregar a mi hijo una nueva pausa y ya estamos de vuelta